Salimos un poco de la economía, salimos un poco de la política, salimos un poco de la información general y tratamos de meternos en cuestiones de agenda de lo que va a pasar en el fin de semana en la Ciudad de La Plata, que es mucho, por suerte siempre hay mucho, presentamos música nueva que siempre hay como para escuchar y justamente ahora nos vamos a meternos más en algo que tiene justamente que ver con eso. Bueno, porque vamos a hablar un poco de música de una banda de aquí de la Ciudad de La Plata, que por supuesto ya ha salido de la ciudad y esta semana están presentando música nueva. Pero vamos a hablar en este caso para referirnos a este tema con quien es el líder y cantante de esta banda. Estamos en comunicación con Lucas de Giros. Lucas, ¿cómo va? José Mario Oficina te saluda. Hola José, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Todo bien, viejo. Bueno, antes con la excusa de escuchar en minutos nada más el tema nuevo que están presentando, siempre es bueno comunicarnos con gente de aquí de la Ciudad de La Plata para que nos cuenten un poco el presente de la banda y queríamos conocer justamente el presente de Giros. Bueno, no, antes que nada gracias por el espacio y por el tiempo que nos dan. Siempre es bueno a las bandas que estamos creciendo que nos den un lugarcito para contar lo que estamos haciendo y demás. Así que bueno, como decías recién, ayer sacamos una canción nueva, ayer a la noche, con un video. Se llama Acerca del Momento. Una canción que es el tercer corte del próximo disco nuestro, que venimos cortando ya hace unos meses. Un laburo realmente hermoso, un video que es absolutamente una producción toda de giros. Lo filmamos nosotros, lo editamos nosotros, sin intervención de ninguna productora ni de nada. Y la verdad que estamos re contentos porque fue un laburo enorme, un laburo re lindo y el resultado, al parecer, está por momentos gustando. Así que estamos re contentos. Ahora, Lucas, justamente en esta autoproducción en general que la hacen ustedes desde la banda y la gente que, por supuesto, colabora con la banda, que en definitiva, Giros, más allá de lo que están arriba del escenario, las bandas no son solamente los músicos que salen a tocar. No, siempre hay gente detrás que apoya, que labura. Son más los que están abajo que los que están arriba. Tal cual, que labura en silencio muchas veces, de manera anónima, y son una gran colaboración para los que están en el escenario en el momento de salir a tocar o los que tocan en el disco. Justamente, ¿cómo sobrellevan, justamente, todo el laburo que hay que hacer, tamaño trabajo, como una producción? No solamente el tema, sino lo que tienen que ver con la edición de video, con la edición de audio, todas esas cosas. ¿Cómo se van turnando para hacer ese laburo? Bueno, en principio lo que hacemos es tratar de ser organizados, de tener todo bien estructurado, y que principalmente reine la buena energía, ¿viste? En el arte y en la música, a veces los egos pueden llegar a jugar una mala pasada, y tratamos de limpiarnos esas cosas, ¿viste? Entonces, una vez que encontramos ese camino, nos repartimos tareas, en la que cada integrante, ya sea músico o no músico, desarrolla para poder llevar adelante la idea, en este caso el video. Y después, nada, después es una cuestión de meterle pila, perseverancia, conseguir las cosas, todo es posible. Nos dimos cuenta, este es el segundo video que hacemos nosotros, que quizás, si lo ves, le vas a encontrar miles de errores y miles de cositas que cualquier productor audiovisual seguramente lo pueda resolver mejor y tenga un resultado muchísimo mejor. Pero lo que nos deja más conformes es que lo hacemos nosotros, que al fin y al cabo es un trabajo nuestro, que en la economía que hoy día nos acompaña, la verdad es muy difícil llegar a filmar un video del tamaño de los videos que estamos sacando, y que nosotros podamos hacerlo, nada, nos pone súper contentos de eso. Después están los amigos, los que acompañan, los que apoyan, gracias a Dios tenemos un montón de personas que siempre tienen un conocido para algo y terminamos armando toda la cuestión de esa manera, ¿viste? Lucas, cuando justamente decías que estabas presentando parte de lo que va a ser el futuro trabajo discográfico, ¿no? Este es el tercer adelanto, dijiste, que salió anoche, que en un ratito vamos a estar escuchando nada más. ¿El disco completo para cuándo? Y el disco completo, hace muy poquito, nosotros firmamos con una discográfica nueva, que es quien nos está apoyando un montón, se llama Pirca. Con Pirca, sí, con Pirca Record. Sí, con Pirca Record. Y nada, eso nos cambió muchísimo los planes, o sea, por el lado, siempre positivamente hablando, ¿no? Sí. Porque tuvimos que reestructurar toda la planificación con la que nosotros pensábamos sacar el disco, así que yo calculo que el año que viene, a principio del año que viene, vamos a tener el disco entero en la calle. Todavía nos queda un corte más, o dos, veremos, que dicen ellos. Pero yo calculo que el disco entero con diez canciones va a estar a principio del año que viene allá afuera. Vienen tocando, tocaron el Roxy, estaba abarrotado, le fue muy bien, tienen alguna gira pensada en estos momentos, están tocando por el interior del país, contanos un poco. Sí, el Roxy la verdad que fue lindo, fue medirnos en capital después de dos años, bueno, un poquito más, antes de la pandemia habíamos estado en capital, después no habíamos vuelto, y llegar a capital y cortar cien tickets para nosotros es un montón, es una devolución de cariño de la gente de allá que es enorme, porque imaginate que somos de La Plata, allá somos muy visitantes, y la verdad que el Roxy estuvo muy lindo. Y ahora por delante tenemos un montón de cosas, justo recién estaba hablando con un amigo de eso, contándole de las fechas que se vienen y demás, que tenemos, ahora los primeros días de octubre me voy a Bahía, a hacer unas funciones acústicas con, bueno, con algunos de los integrantes, después hacemos Chascomús, Mar del Plata y Miramar, con la banda entera, después tocamos acá en La Plata, el 14 de octubre, y después nos vamos a Neuquén en dos veces, primero voy yo solo a hacer una sesión acústica con otros integrantes, y después vamos con la banda entera a llevar toda la presentación de estas nuevas canciones. El 14 de octubre acá en La Plata, ¿dónde van a estar tocando? Vamos a estar en Brothers, a las 20 horas, con unos amigos que invitamos a que toquen a nosotros, que se llama Galácticos, que van a estar haciendo unas canciones ellos primero, y después nosotros presentando, bueno, cerca del momento que esta canción que están ahora anunciando ustedes. ¿La idea es sacar físico el año que viene? ¿Disco físico? Sí, 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 tenemos ganas, el disco anterior no salió físico, y la verdad que sí, tenemos ganas de volver a lo tradicional, quizás, ¿viste? Que hoy día es como que muchos buscan hacer algo distinto, decir, ok, saco el disco en formato de, no sé, de caja de sorpresas, con stickers y no sé qué, no, y nosotros tenemos ganas de volver a lo tradicional, ¿viste? Al disco, al packaging viejo, en el que vos tenías el librito con las canciones, el CD lo ponías, no importa si hoy día los dispositivos ya casi ni vienen con CD, sino para tenerlo como un souvenir, quizás, ¿viste? Tal cual, tal cual. Lucas, no te quitamos más tiempo, sabemos que tenés que hacer algunas cositas en minutos nada más, pero no queríamos dejar de hablar y que nos presente justamente lo que ayer, a las 21 horas, se dio a conocer, que es lo nuevo de Giros. Por favor, muchas gracias a ustedes por el espacio nuevamente, y bueno, acá les dejo cerca el momento, es la última canción de Giros, así que espero que la disfruten, está en Spotify, YouTube, Amazon y todas las plataformas del mundo. Abrazo. Abrazo a todos. Giros. Esta necesidad Me despierte alguna melodía Que escondían los demás Para no contar Abrazo a todos. Gracias.